Tres siglos llevan en Valdenuño Fernández, en Guadalajara, celebrando su fiesta grande, la del Santo Niño Perdido. A el personaje principal, a la botarga, lo encarna Jesús, que ya prepara su colorido traje y su careta. Junto a los danzantes recorrerá las calles del pueblo el próximo domingo. Este año, además, la fiesta ha sido declarada de interés turístico regional. En Valdenuño Fernández se preparan para celebrar el próximo domingo su fiesta más importante. La fiesta del Santo Niño Perdido, declarada recientemente fiesta de interés turístico regional. El niño representa el bien, pero en esta fiesta también existe el mal. Jesús lleva tres años siendo la botarga. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es la botarga? La botarga es un personaje que, bueno, su función es un poco representar el mal y lo que hace es ir casa por casa y, por ejemplo, si vemos a algún niño o alguna persona, intentamos hacerle alguna ferrería. ¿Una cruz lleva el mal? A ver, la cruz tiene significado. Perteneció a mi bisabuelo, que fue un tanto antes que yo, y bueno, aunque yo sea el mal, me gusta que... Llevarla. ¿Y cuánto tiempo puede ser? Más o menos fiesta. Cinco años, más o menos. Ya lo último que me queda es la careta, para ir un poco asustando por las calles. Sí. Y una parte muy importante, el gorro, para cuando entramos en la iglesia. Pero la botarga no va sola, va acompañada de los danzantes, parte imprescindible en este día. Un momento, a ver los palos. Pues machacados un poquito. Pero, pero, pues si tú no caras, no hay papalos. Mira, mira. Antes me ha dicho una señora, no, yo me alejo porque salta, ya lo creo yo que salta. Hoy en su Elsa y ayer recorren algunas calles. El domingo se pasarán por todas y cada una de ellas. Señora, si parece este el día de la fiesta. Ya lo sé, hija. Fíjate, esa señora se pinta los labios y todo. ¿Cuánta gente puede venir el día de la fiesta? Miles de ellos. ¿Miles? Uno a 600. Uno a 600, lo ha contado usted, señora. Ella lo tiene claro. Vienen mil, no, vienen 600. Fin. Otro de los rituales es que en el recorrido paran en todas las casas que ven abiertas. Toda la gente abre la puerta de su casa para pasar simbolizando la búsqueda del niño. Y después veremos algo de timorna para postearnos las ropas de la fiesta y todo. Y un pequeño brindis con la casa. Con este, con este. Déjenos entrar, ¿no? Que es un ensayo. ¡Uf! Grazas, igualmente. ¡Sagre, adiós! A ver, ¿esto es lo que le ponen en todas las casas que entran? En cada casa ponen lo que quieren poner. Como siempre, jamón y dos mil pesos. En mi casa. Que también son un poco las sobras de Navidad. Bueno, es nuevo. Ha sobrado, ha sobrado. La visita termina con su particular brindis. ¡Hola, hola! Y se sigue el trayecto hasta llegar al final. Tenemos como pelicuriaria que nosotros seguimos manteniendo que el botarga entra dentro de la iglesia. Ah, hasta que entra el mal frente al bien. Sí, entra ahora, se quitará la careta y todo para poder entrar y ya aquí en la iglesia culmina la fiesta como el mal rindiéndose a pies del niño, como convertir otra vez en el bien. Y eso se representa con un baile de la botarga en la iglesia. Seguida de los danzantes. Desde 1721 llevan disfrutando de este día con la misma pasión. Este año se suma la merecidísima declaración. Fiesta de interés turístico regional. De este año. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos como un publi seguro de laínaいる.